Es viernes, el último viernes de octubre del 2020, viernes 30, 30 de octubre, gracias a toda la gente que ya está conectada con nosotros en este especial de Halloween. Yo soy Buymaro Ponce y saludo a mi compañero, está dormido, viene del más allá, el señor Leo La Calaverita de Olarte. ¿Cómo estás, Lito? Me quedo, Marito, muy bien, ¿y tú? Bien, oye, me espantaste, ¿qué onda? ¿Vienes del Mi Clan? Luego del Mi Clan, oye, en estos días la chamba se pone como nunca, ¿eh? No sabes, no sabes, hay carga extra. Hay carga extra, andas llevando gente, toda la gente que no se deja, toda la gente que se portó mal. Sí, no, toda la gente que no se deja. Hay una que va para otro lado, ¿no? Hay otras que no hicieron el llamado solo es simple, entonces quieren ahí dar mordida y pues no se puede, no se puede jugar con la muerte. Pero bueno, ahí vamos. Por eso me dio un tiempocito de venir hoy aquí. Gracias por invitarme a tu programa. Qué bueno, me parece perfectamente bien, señoras y señores. Con ustedes la muerte. Y acá tenemos al señor Tomasín. ¿Cómo estás, Tomás? Tomás. Hoy es el día. Pues digo, realmente Halloween es mañana, ¿no? El 31. Sí, mañana es. Mañana es sábado, entonces por eso traemos el día de hoy nuestro especial de Halloween. Ya me voy a gringar, ¿eh? Ya me voy a gringar. Acá, lo padre es que el señor del arte se va a aventar todo el en vivo así, señoras y señores. Bueno, sí, el señor del arte anda en otro lado. Oye, Leo, a ver tus manos. Pon tus manos así. ¿Qué las tienes? ¿Las tienes moradas? ¿Te las maquillaste o así las tienes? No, es que ayer no me bañé, entonces, ya sabes, ¿no? No, hoy en la mañana, pues esto de la crisis, ¿no? Ya sabes, queremos empezar nuevas formas de generar. Y pues hoy estuve maquillando en la mañana, ¿no? Y pues tuve una muy buena obra, maquillé a una persona y quedó muy bien, quedó muy bien. Y además traigo aquí como lo que me han pedido, mira. Bueno, oye, de tanto lavarte las manos, salió, ¿cómo se llama el este que hacías cuando hacías los exámenes? El acordeón. El acordeón, el acordeón del 82, el acordeón del 82 ya quedó destapado nuevamente, como dicen en el meme, ¿no? Me parece bien, mi querido Olito. Oye, déjame aquí rápidamente compartir mientras tú nos saludas y... Ah, bueno, pues yo le saludo a cada uno de ustedes. La verdad, muchas gracias por estar conectados. En esta ocasión es Halloween. Bueno, ya el día de marzo también se empieza la festividad. Nosotros empezamos a festejar el día de muertos como mexicanos. Pero mañana 31 tiene el día de Halloween, una fecha significativa para Estados Unidos y algunas partes también de Canadá, bueno, Norteamérica, para decirlo de alguna manera más global. Y también, pues, nos comentaba nuestra querida Rosy que, pues, en Sudamérica de alguna manera festejan, pero nada, nada comparable como la fiesta que me hacen aquí en México. La neta es que aquí en México me la paso muy bien, por eso estos días, yo como la muerte, ¿no? Vengo para acá en estos días, a México, pasarme la vida chévere, porque, hombre, la fiesta se pone buenísima. Ya mañana estaremos celebrando Halloween allá en Estados Unidos. Bueno, aquí en México también hay algunos que se les llevó por el tema de la pandemia. que, bueno, que la verdad ha habido bastante tiempo para la muerte últimamente por el tema de la pandemia y que, bueno, ahorita no lo van a festejar, ¿verdad? Van a tener que estar encerrados en sus casas, van a tener que estar cuidando la sana distancia, tratando de no salir, porque, bueno, no saben que luego de repente hay cada persona que se viene a infectar y demás. Y, bueno, por favor, mantengan las restricciones que les pone cada uno. Si no quieren que se los lleve la muerte, ¿no? Sí, si no quieren, pues, bueno, ya irán a visitarme de algún otro modo, ¿no? Pero, bueno, lo que sí les quiero comentar es que, pues, Halloween es una fecha importante, nosotros también la estamos allá como retomando. Y te voy a comentar que Halloween, aparte de todo, pues, es algo que ya muchos hasta las nuevas generaciones dicen es que ya viene Halloween, pero tampoco olvidemos, tampoco olvidemos el Día de Muertos, ¿no? Nuestra festividad nativa de nuestros orígenes, de nuestras raíces, el Día de Muertos. Pero, bueno, es costumbre, esta costumbre de Halloween tiene como objetivo celebrar el shawam. ¿Cómo se le dice, Marito? ¿Qué? ¿Al significado de Halloween? La festividad de Halloween. Halloween es la víspera de todos los santos. En inglés es la contracción de All Hallows Eve. Es como una contracción y entonces queda Halloween. Pero es eso, es la celebración de todos los santos. Exactamente. Y, pues, bueno, esta festividad celta del periodo pagano, previo a la conversión al cristianismo, ¿no? Sabemos que, pues, bueno, ya muchas de las tradiciones de conversión en cristiana subieron una cosa tremenda. Y, pues, bueno, en la que se daba la bienvenida al Año Nuevo, así lo están comentando. Y, por lo tanto, esta festividad era el paso de un año a otro. Y su significado literal es fin del verano. Así es como lo están mencionando. Así, por eso, 31 de octubre es fin de verano, como lo mencionabas. Y lo toman como Halloween. Halloween. Es la contracción, como tú bien lo mencionabas, de All Hallows Eve, es decir, víspera de todos los santos. Y, pues, bueno. Pero, ¿por qué nos disfrazamos en Halloween, mi querido madre? ¿Por qué? ¿Por qué, señor del arte? Todo ha platicado de los orígenes rápidamente, mi querido Lito. Aunque actualmente es un día de disfraces, dulces, niños. Y, desafortunadamente, la verdad, pobres, pobres de los niños, en serio. Porque esta tradición de Halloween. Quiero hacer rápidamente una acotación porque es muy importante para nosotros el Día de Muertos. El Día de Muertos lo celebramos el próximo lunes 2 de noviembre. Tenemos un especial con Tonatiuh en donde vamos a hablar de las raíces prehispánicas de nuestro Día de Muertos. Que es extraordinario, es un día importantísimo para nosotros los mexicanos, ¿no? Pero también celebramos el Halloween. El Halloween como tal, como el señor del arte que está disfrazado. Como yo que vengo disfrazado también de Calaca. Es decir. Y, pues, bueno. ¡Ay, sí! Oye, me hubieras dicho que te ibas a disfrazar. Yo me disfrazaba también, mi hermano. Pero, bueno. Este día importante, no crean que lo vamos a dejar pasar. No, el lunes vamos a hablar solo del Día de Muertos. Solamente el Día de Muertos en este especial. En donde, repito, invitamos a Tonatiuh, que es un historiador. Sabe impresionantemente, señores y señores, de todo. Las culturas prehispánicas, mexicas, portecas, omecas, mayas, etc. Entonces, va a estar muy padre, muy enriquecedor. No se lo pierdan el lunes. Pero hoy estamos hablando de Halloween, mañana martes, mañana día 31. Pues, esa tradición también que ya le hicimos mexicana, en donde los niños salen a pedir calaverita, en donde los niños se disfrazan. Y que también tiene su encanto, ¿no? También tiene su esencia. Entonces, platicaba el señor del arte que esta festividad, pues, tiene sus orígenes precisamente más o menos hace unos 3.000 años. Es un festival celta. Y, aunque actualmente les decía, ahora sí ya retomando, pues, se acostumbra a que los niños se disfracen, se caractericen, aprovechen para ponerse unos disfraces extraordinarios, ¿no? Piden, entonces, piden el famoso truco, truco dulce, mi criolito, que ya también se hizo, puede ser muy americanizado, ya lo hicimos muy mexicano igual. Acá le decimos pedir calaverita. Y que, bueno, desafortunadamente con esta pandemia, señores, no se recomienda que salgan a pedir calaverita. Yo sé que esto es triste, porque está esa tradición igual, en donde están los niños tocando el timbre y salen. Y no, 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 calaverita. Yo creo que los chamaquitos ni saben qué onda todavía bien. Hay unos niñitos, unas pipiolitas que ves ahí caminando, ya van disfrazados. Obviamente la mamá es la que se esmera y los maquilla y todos. Pero es peligroso y les recomendamos que no salgan todavía. Porque, bueno, aquí en México, por lo pronto, estamos otra vez casi a punto de regresar al semáforo rojo por esta pandemia del COVID. Entonces, lo mejor es quedarse. Ya habrá otros tiempos, ya habrá otros días de muerto, otros Halloween que podamos celebrar. Pero, como tú decías, señor del arte, pues esto es precisamente la fiesta que se celebra allá en Irlanda. Irlanda es una fiesta, como decía Celta, y la temporada de cosechas, precisamente, decía el señor del arte, llegaba a su fin, daba comienzo el nuevo año, año nuevo Celta, aclaro, porque decían, pues cómo que año nuevo, no es diciembre, no, el año nuevo Celta, y coincidía precisamente con el solsticio de otoño. Entonces, se creía que durante esa noche los espíritus de los muertos, pues, podían caminar entre los vivos. Algo parecido a nuestra tradición, pero bueno, luego la cultura de los Estados Unidos, este, ya la hace muy suya, y ya vienen ahí igual una mezcolanza. El caso es que, hablando exclusivamente del Halloween, los antiguos Celta creían que con la llegada de Samnay, la línea que une este mundo con el de los muertos, se estrechaba, y los espíritus buenos y malos podían pasar a través de ella. Ella era un portal, un tipo de portal. Se cree que el uso de máscaras era para ahuyentar a los espíritus malos, a los espíritus malignos. También se celebraban los banquetes en las tumbas de los antepasados familiares, como lo hacemos igual nosotros aquí en México y en muchas partes del mundo. Los ritos sagrados, señor del arte, amigos que nos están viendo, eran ritos sagrados, celebrados, que tenían sus orígenes en un carácter purificador. Era un carácter estrictamente religioso, entre los que estaba la comunicación con los muertos, a los que se les ayudaba a encontrar su camino colocando velas encendidas en las ventanas. Cuando llegó la ocupación romana a tierras celtas, pues la festividad se mezcló con las propias de los invasores, como la fiesta de la cosecha y celebrada en honor de la diosa Pomona. Los papas, ya hablando más para acá, Gregorio III y Gregorio IV, pues trataron de suplantar el Halloween por la fiesta católica del Día de Todos los Santos, la muy nuestra, la que luego hicimos muy mexicana, ¿no? Que fue trasladada del 13 de mayo al 1 de noviembre. ¿Cómo llega la expansión de Estados Unidos, señor del arte? Pues bueno, esta festividad de Halloween llega a Estados Unidos y a Canadá en el año de 1840 a través de los inmigrantes irlandeses, los que llegan a ocupar esta nueva tierra de América, por eso le dicen los americanos, que empieza precisamente a celebrarse ya masivamente en el año de 1921, fecha en la que se celebra el primer desfile de Halloween allá en Estados Unidos, en Minnesota específicamente. Y ya durante la década siguiente, pues bueno, la fiesta fue adquiriendo popularidad, hasta que ya en 1970, señor del arte, hace 50 años, se produce ya su internacionalización, internalización, señor del arte, gracias a series de televisión, de cine y bueno. En 1978 es una fecha muy importante, donde se hace conocida, porque se da a conocer la película Halloween, Lito. ¿Tú viste esa película? Halloween. Halloween. Sí, sí la vi. Bueno, en el 78, fíjate, 1978, hace 42 años, y es un film de terror del señor John Carpenter. Y donde se celebra actualmente, mi clonito, pues bueno, Halloween se celebra mañana, 31 de octubre, principalmente en el mundo anglosajón, es decir, Estados Unidos, Canadá, Irlanda y en el Reino Unido, con la excepción de Australia y de Nueva Zelanda, que bueno, la tradición no es tan arraigada como en estos países, Canadá, Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido. Esta es una de las noches más importantes para los norteamericanos y canadienses, cuyos niños, como les decía, en época de no pandemia, pues salen a la calle disfrazados de fantasmas, de duendes, de demonios, para pedir golosinas a sus vecinos, es cuando piden el famoso dulce o truco. En España, en América Latina, México, Señor del Arte en general, pues esta celebración se considera una fiesta norteamericana, pero existen tradiciones y celebraciones ese mismo día con idéntico significado de la cercanía con el mundo de los muertos. Como les decía, en nuestro país, en México, pues bueno, debido a su origen celta, existe un gran número de tradiciones que se relacionan con los espíritus, como son, por ejemplo, los meigas en la Santa Compañía de Galicia, que ya en el siglo XVIII, en Asturias, pues los niños pedían comida en las puertas de las casas durante esta noche, portando lamparitas en sus manos. En numerosos municipios de Castilla, sigo allá en España, señores, las casas eran decoradas con calabazas a las que les hacían agujeros en su interior para simular una cara y después introducían dentro de la misma una vela, una luz, para invocar a los buenos espíritus y asustar a la gente en esa atmósfera de terror. Ya en muchos pueblos madrileños, la gente se vestía de negro, tocaba la campanilla hasta la madrugada y además llevaban luces a los cementerios para guiar a los muertos y así limpiar las tumbas de los difuntos. Por eso, vuelvo a decirles que el lunes va a estar muy interesante porque vamos a hablar de esta mezcla, esta mezcla de dos culturas, el choque que tuvimos de los mexicas, nuestro mundo prehispánico con los españoles y que hacen una conjunción interesante para que se dé esta celebración del Día de Muertos como lo conocemos aquí en México, que es única en el mundo, es bellísima. A toda la gente que no está en nuestro país, los invitamos este lunes para que escuchen a un experto que va a hablar de este tema de las raíces de nuestra cultura en este específico tema del Día de Muertos, mi crólito, y que tenemos que hacer alusión a la película de Coco porque se hizo internacional, esta película es conocidísima, habla de la cultura precisamente prehispánica ya con esta mezculanza que les decía española y que da como resultado pues una tradición hermosísima mexicana que tenemos hoy en día, seguimos poniendo nuestras ofrendas, seguimos haciendo honor a nuestros muertos que se nos adelantaron y como tal pues creemos que regresan en este día especial, ¿no? Y mi querido Lito, pues para estar en onda con todo esto de Halloween, vamos a platicar de las cinco leyendas más aterradoras, pero creo que antes tú ya tienes saludos, mi hermano, con la gente que ya está conectada. Sí, mira, después de esta amplia, amplia explicación de Halloween. Muy amplia. No, y eso es que me quedó corto, mi hermano, ¿eh? Me quedé corto. No, bueno. Ve nada más todo lo que me he resumido. Ve todo lo que me faltó, ve todo lo que me faltó, señor Dolarte. Oye, yo ya tenía acá, ¿por qué se dice truco o trato? Oye, y eso que te lo resumí, te lo resumí. Sí, usted resume muy bien las cosas, de verdad. Pero bueno, no, mira, tenemos aquí a Katy Ponce, gracias, a Milbre Machado, hola. Dice Katy, sí, me gusta más la tradición mexicana. Pues sí, claro, a todos, ¿no? Digo, no estás del lado del Halloween, pero bueno, ahí estamos, gracias, me queda Katy. El lunes no me lo pierdo, Nolasco Fá, dice, wow, qué buen disfraz, traje, saludos a ambos, gracias a Nolasco Fá. Y pues bueno, ahí se conectan, se desconectan, gracias por estar aquí, pues oye, estamos haciendo una escena, ¿no? Del Halloween y demás, pero hay cinco, cinco leyendas más aterradoras, muy aterradoras, de México. Que tal vez ustedes no conocían. ¿Cuál conoces de México? ¿Qué leyendas conoces de México, Maricón? Mira, la más típica, la más importante, que inclusive se ha llevado al cine en varias ocasiones, es la de La Llorona. ¿De acuerdo? Esa no puede faltar. Es la más conocida, pero aparte es de México, de aquí, de la Ciudad de México. Exactamente. Cochimilco. ¿No? Exacto. Esa es una de las más conocidas. Hay unas más modernas, ¿no, Lito? Hay unas más modernas que si el kilómetro no se quede, la carretera, y muchas que he escuchado yo que los duendes que se te aparecen en el camino. Pero, digo, así de internacional y de importante, La Llorona. ¿Tú? Sí. Mira, yo he escuchado esa, la de La Llorona, y también he escuchado el de Charro Negro. Ah, Charro Negro. El carro que le vende sol al diablo, ¿no? De conseguir una hacienda, creo que no mal recuerdo. Pero, bueno, son leyendas que como mexicanos nosotros luego no conocemos, ¿no? Se dice, oye, pues bueno, vamos a mencionarles las cinco. Miren nada más los nombres que ya tengo aquí escritos. Son por los que voy a pasar al rato, ¿eh? Agua. Oye, ¿hoy lo recoges o es entre hoy y mañana? Oye, ya acabo muy tarde, entonces te hace que mañana. Mañana y domingo, por favor, espérenme. Por favor. Estén pendientes. Oye, aunque se muevan, tú los alcanzas, ¿no? Sí, ya saben, aunque se muevan, cuando les toca, les toca. Y aunque se pongan, cuando no les toca, pues ni les toca, ¿no? Ok. No se calienten comales que no son ustedes, ¿verdad? Pero, bueno, oye, aquí el tema de La Llorona es una de las leyendas que más tenemos. Sí. Que, pues sí, el carro negro y demás. Aquí en la Ciudad de México, la realidad supera la ficción, ya que hay tradiciones y ritos ancestrales que veneran la muerte. Así como ustedes lo están explicando. Desde mujeres despechadas hasta maniquís que cobran vida aquí tan solo en México. Muchas son las leyendas que conviven en México y asustan a todos los niños y algunos adultos también. En algún momento nosotros hablamos de las casas embrujadas que hay en la Ciudad de México. ¿Te acuerdas, mi tío Marito? Claro, claro, ¿cómo no? Está en la casa de la Roma, la casa de la tía Lola, está también en la casa de ahí, en el hospital de Inturgentes, creo que se llama. Y bueno, vayan a visitarnos, están padres, se pone buena la fiesta en la noche. Y bueno, una de estas historias es la Llorona, como bien lo mencionabas. Y esta leyenda, como todos sabemos, se trata de las leyendas más conocidas del Antiguo México. Mientras unos aseguran que es la diosa azteca llamada Tichuapuatl, ¿no? Tichuapuatl. Otros hablan de Malinche, la indígena que ayudó a Cortés en la conquista de México. Ahora, pues, un grupo de historiadores, ¿no? Sitúan a la Llorona en el siglo XVI, durante la época colonial. Y según dicta la tradición, una mujer indígena tuvo un romance con un caballero español, quien más tarde la rechazó por venganza. Y se casó con una dama de alta sociedad española. Cuando la Llorona se enteró, dolía y, desesperada, asesinó a sus tres hijos, aguándolos en un río. Después, sin poder soportar el sentimiento de culpa, ella toma la decisión de quitarse la vida, de suicidarse, y años más tarde se impuso un traje de queda aquí en la Ciudad de México. Tiempo en el que muchos dicen haber escuchado un lamento cerca de la Plaza de la Patria. Y quienes se atreven a asomarse por la ventana, ven un pálido rostro de una mujer casi raquítica, y con desgastados harapos blancos, que desaparece en el lago desde poco. Entra a la vida diciendo... Algo así, un poco más lamentable el grito, con más llorona, más llorona, pero bueno. Así es como está esta leyenda de la llorona. Oye, ¿cómo dices que gritaba? Una cosa, una cosa, sí. Sí, da miedo ese grito, oye. Y si te sabes, ¿sabes el chiste de que la llorona, precisamente, de tanto gritar, se queda así como afónica y de repente le dice a su hermana, oye, no seas gacha, échame la mano, trabaja el día de hoy por mí. Y dice la hermana, pues, hola, ¿le va? Y entonces la hermana empieza, ¡ay, mis sobrinos! ¡Ay, qué mamilón! ¡Qué mamilón chistes! ¡Qué machiste, pero me voy a reír! Pero bueno, aplica, aplica el día de hoy. Oye, está la mujer errada. La mujer errada, Vicente Palacio, que recoge todas las terroríficas historias que se cuentan, pues, en el país de su libro Tradiciones y Leyendas Mexicanas. En este libro él narra cómo en 1670 un clérigo, no muy viejo, con su medio siglo a cuestas, vivió aquí en la ciudad de México, en la calle conocida como La Puerta Falsa, en el barrio de Santo Domingo. Un día, el clérigo solitario decidió buscar a una mujer y convivir con ella como si fuera, pues, su legítima esposia. Su esposa, perdón, no es esposia, ¿eh? Esposa. Repudiado por los fieles de la ciudad, fue su amigo, el herrero, el único en no darle la espalda. Por la noche, dos esclavos negros solicitaron los servicios del herrero con urgencia en nombre del clérigo, pues, para que le clavase cuatro grandes herraduras a una mula negra. Cuando despertó, llegada la mañana, pues, esta persona observó que su mujer, tumbada en la misma cama, no respiraba. Al bajar las sábanas, pues, se encontró con que la mujer a la que le habían clavado las herraduras en las manos y los pies era precisamente su, como su, como su, como su, dulcinea, señor del arte. Entonces, supieron que todo era consecuencia de la justicia divina y que los esclavos eran los demonios del infierno. Esa historia yo, la verdad, no la había escuchado, pero bueno, es una historia de amor que acaba en un trágico de su enlace de terror. Y viene otra, que es el novio de la muerte. El novio de la muerte. No, no es mío, es de otra muerte. Y según cuenta la leyenda, que Verónica, 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 era una joven, alegre y vivaracha. O sea, se la pasaba en el tema, bien, buena onda. Y ella había planeado casarse con Fernando. Una semana antes de la boda, ella salió de la ciudad para repartir las indicaciones muy contentas. Dice, ah, te invito a mi boda, a mi boda, a mi boda, a mi boda, a mi boda. Iba caminando de un lado a otro y sin lado a otro. Ahí está, ¿no? Y de repente, el mismo día de la ceremonia, y bajo un cielo chubascoso, Verónica tuvo un mal presentimiento y en una curva, el coche en el que viajaba se despeñó por un barranco, falleciendo en el instante. Años más tarde, un antiguo compañero suyo del colegio viajó a las doce de la noche por esa misma carretera donde ella se despeñó. Algunos cuentan que se le apareció el rostro del figurado de Verónica, tú que estás... Bueno, y en la parte trasera del coche. Entonces él se espantó y dijo, ah, ah, ¿qué viene atrás de mí? Entonces, de la misma forma, el muchacho perdió el control del coche, estrellándose contra una roca y falleciendo en el acto. Ten cuidado si decides viajar en solitario por una de las carreteras de los alrededores de la Ciudad de México porque al mirar por el retrovisor podrás ver a Verónica, tú que eres... ¿No? Siempre sentada tratando de conseguir que tus víctimas sufran igual que ella. Oye, hubo una película, hubo una película, ¿no? De esta historia. No me acuerdo, creo que sí. Sí, sí, estoy casi seguro. Mexicana, por supuesto. Estoy casi seguro de esto, porque ya cuando dijiste que vas manejando y de repente ves el espejo retrovisor y tú vienes solito y de repente va Verónica atrás de ti en la madre. No creo que cantes la de Verónica, ¿no? Yo creo que gritas del espanto, ¿no? Imagínate. Va a estar cañón, ¿no? Oye, rápido. Tu compadre, tu compadre, el dice, el dice Jiménez, dice ¡Hasta que te peinas, Lito! Katy, Katy, qué buen chiste, qué buen chiste como campana, dice. Ahorita vamos con los saludos. Oigan, está esta otra, señor del arte, de la Pascualita. La Pascualita. Esta vez no se trata de una persona ni de un animal, señores. La historia se remonta al 25 de marzo de 1930 en la avenida Melchor Ocampo con la calle Guadalupe Victoria, donde la Pascualita... Déjame que esta cosa se actualizó y deja que vuelva a agarrar. ¿Tiene la Pascualita o tu computadora? La Pascualita se está actualizando y déjame que ya se actualizó. Donde la Pascualita Esparza Perales de Pérez, dueña de la tiendita de vestidos de la boda, La Popular, así se llama, colocó un extraño maniquí en el escaparate de su comercio que pronto llamaría la atención a todos sus clientes allá en Chihuahua, señor del arte. Este maniquí, bautizado como La Chonita, procedía de Francia y fue adquirido el mismo día en el que se celebra la Inmaculada Concepción. Durante un tiempo, esta, la Chonita, el maniquí, fue considerada la novia más bonita de Chihuahua hasta que más tarde surgieron las leyendas en torno al maniquí por la realidad de sus expresiones faciales, sus ojos vidriosos, su cabello natural o los detalles tan definidos de las arrugas en sus manos, en sus ojos y en su cuello. Se sabe que la Pascualita falleció el mismo día de su boda tras ser picada por un alacrán, un escorpón, que se había escondido en su tiara. Ahora, muchos dicen que fue la propia madre quien la embalsamó y la convirtió en el maniquí conocido como La Chonita para tenerla siempre cerca. Con los años, señor del arte, amigos, que nos están viendo, la historia se ha magnificado y muchos aseguran que un mago francés enfermo de amor la devolvió de nuevo otra vez a la vida. Desde entonces, muchos son los que todas las noches escuchan a los amantes bailar, beber, celebrar poco tiempo que pueden estar juntos y hoy en día los vecinos acuden a dejar flores, velas en los pies de la Pascualita. ¿Cómo lo ves? Esa está buena, ¿eh? Está buena. Está muy buena. Oye, pero hay otra, hablabas de la Virgen de la Concepción, pero hay otra que se llama la Monja de la Concepción que muchos no conocemos, ¿no? Fíjate, esta historia es en el siglo, se desarrolla en el siglo XVI, donde los hermanos Ávila, María Gil y Alfonso, convivían entre las calles de Argentina y Guatemala en el centro de la Ciudad de México, donde muchos de nosotros hemos caminado. Y pues, bueno, los cuales gozaban de una buena posición social, o sea, eran sí, sí, y considerable fortuna. María, la más pequeña, ingenua, confiada, inocente, tiene la mirada, y un buen día... Inocente, joven... Hasta los 16 años, ¿no? Ajá, exactamente. María era esta pequeña, y un buen día conoció a Rutia, a Rutia, desde el nombre, este es confiado, ¿no? Pero bueno, un mestizo de la familia humilde, que trabajaba para los Ávila, y se había dejado engatusar por su buena vida. Así, el muchacho engañó a Dulce María, quien, en menos de dos semanas, estaría dispuesto a hacer cualquier sacrificio por él. O sea, por favor, en dos semanas, el amor... No, no, de verdad, tienen que ir antes de su tiempo, con los pies, y ya está. Pero bueno, así la historia, a pocos meses de la boda, el ambicioso y ruin plan de a Rutia, contaba a voces embriagando a los bares, que la capital llegó a oídos de Alfonso de Ávila, quien prohibió al metizo ver de nuevo a su hermana, pues lo pronto contestó, no puede hacer nada si ella me ama, pues el corazón de tu hermana, desde hace tiempo, que es mío. Puedes oponerte cuanto quieras, pero nada conseguirás. O sea, vino el tanero de la Rutia, ¿no? O sea, todavía se le pone al brinco. Pero, entonces, Alfonso, el hermano de María, le ofreció una gran suma de dinero para que se alejara, y así lo hizo. Se fugó a Veracruz, sin despedirse de la que fue su amada. Entonces, la desdichada María cayó enferma de depresión, deambulando por la casa, piñendo y llorajando. Ay, mi hija... Ah, no, esa no era, ¿verdad? Al verla, en este estado, su familia la ingresó en el convento de la Concepción, y ahí el nombre. Conocido por recibir como nocivas a las hijas de los conquistadores. María entregó su cuerpo y alma a Dios, hasta que un día se enteró, y a Rutia seguía vivo, y rota de dolor. Y rota de dolor, ella se suicidó, ahorcándose desde un precipicio, donde quedó inmóvil, balanceándose como un péndulo. Y pues bueno, muchos son los que afirman haber visto el reflejo de la monja colgada en el agua. Ahora, las religiones convienen, y con fenómenos paranormales en el convento, porque, como dicen, las cosas se mueven, y se pierden sin que nadie las toque. Los salariados nocturnos no cesan, y la sensación de que alguien las observa siempre está ahí. Por eso de ahí, esta gran historia mexicana. ¿Cómo la ves? Muy bien, muy bien, Lito. Oye, Katy, Katy Ponce dice, qué profesionalito, hasta cantas con ese disfraz. Te felicito. Don Lasco dice, la película se llama La posición de Verónica. Me imagino que es la posesión, ¿no? La posesión de Verónica. Que la posición, pues se me hace más como, 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 como de sexo, ¿no? ¿qué película estabas viendo, Don Lasco? ¿No? Las cosas, sí, se ve extraña esta película, ¿se vieron de espanto? Sí, sí, sí. Muy bien, pues, bueno, ahí está. Gracias a todos los que están viendo, de verdad, Nancy Totelo, muchas gracias. Creo que ahí está conectada, o estaba conectada, no sé. Y, pues, bueno, gracias. Esas son las historias que, tal vez, no conocemos como mexicanos. Yo sí las conozco, porque soy la parca mexicana. Ajá, sí, sí. Ustedes, tal vez, ¿no? Cuéntenos, ¿qué historia es la que ustedes no se sabe? No sé, Marito, ¿tú cómo ves? La historia. Oye, oye, este, Muerte, enséñanos tu cráneo, ¿no? Sí está. Ah, mira, sí está completo. Hombre. Bien peinadito, bien, bien, bien. Hombre, hombre, ya sabes. Todo un galán. Se ríe, se ríe en Olasco. Oye, Elito, antes de irnos, te tengo yo rápidamente las películas mexicanas, específicas mexicanas, de terror. No, es que, es que no hay de terror mexicana. Sí hay. Bueno, sí, pero no te dan terror. No, bueno, desgraciadamente no, pero déjame decirte que hay una que creo que luego, a ver, Olasco que sabe, Olasco que sabe, dice, sí, posición, sí es correcto, este diccionario que cambia las palabras, ok. Sí, quién sabe en qué estaba pensando esa de, de la posición de Verónica, es de la, es parecida a las poquianchis, ¿no? Sí, sí, de las poquianchis. Oye, esta de, hasta el viento tiene miedos de 1968, ni yo nacía señor del arte, es el director Carlos Enrique Taboada, y dicen que buena manera de castigo, un grupo de chicas debe de pasar sus vacaciones, en el internado en el que estudian, sin embargo, el fantasma de una ex alumna de esa institución, Claudia, va a comenzar a atormentarlas, no solo a ella, sino también a la directora, a una profesora, quienes ocultan un oscuro secreto, y eso es lo que te va a decir, esta película yo la vi, pero en el 2007, que fue cuando se hizo el remake de este filme, que le llamaban igual, igual se llamaba, hasta el viento tiene miedo, y dicen que de verdad, de verdad daba miedo, yo la vi y, no se me hizo buena, la verdad es que, no sé si tú la llegaste a ver señor del arte, pero no se me hizo buena, y luego, luego hay muchas otras buenas, que más bien dan como risa, fíjate, esta es de 1957, y se llama El Vampiro, El Vampiro, imposible es dejar fuera esta lista, de el cine protagonizado por Germán Robles, el belga, Lucosi mexicano, y la trama, y la trama, y la trama, y la trama de su apodo, la trama de esta película, se da más miedo a su apodo, se da más miedo al apodo, la trama de esta película de terror, se centra en Marta, una mujer, que en su viaje para visitar, a una tía enferma, se topa con una caja procedente de Hungría, este, será apenas el inicio de una pesadilla, protagonizada por verdaderos vampíos, pues bueno, ya me imagino, ya me imagino, este, la película, la verdad es que también no, no se me antoja, y es lo que platicábamos, a ver si ustedes están de acuerdo, yo creo que películas, inclusive, las americanas, que están muy bien hechas, que tienen mucho presupuesto, de repente, no son tan buenas, bueno, a mí no me lo parece, ahora hay muy buenos efectos especiales, hay muy buenos efectos visuales, pero, yo sigo diciendo, que no hay ninguna otra, como el exorcista, señor del arte, el exorcista, la acabo de ver apenas la semana pasada, después de muchos años, que no la veía, me la volví a chutar, y la verdad, es que sigue siendo extraordinaria, esa película, a mí se me hace, la reina, de todas las películas, de todos los tiempos de terror, no sé ustedes qué opinan, tú qué opinas. Pues mira, yo opino igual que usted, el exorcista, y también el tema de la película, del conjuro, es una de las películas, que hasta a mí, siendo la muerte, me dio miedo, y que a alguien, a mí no se me vaya a aparecer. ¿Cuál es la del conjuro? ¿De qué trata? El conjuro, es, pues del conjuro, señor, trata del conjuro. No, es de una familia, que llega a una casa, pero en esta casa, en esta casa, pues tiene muchísimos años, y bla, y ahí ahorcaban a personas, por el tema de que, pues eran tomadas como brujas, y también había una persona, que no se creía de esa casa, y había como demonios, que estaban brujerías, y la casa, pues está bien, Y al final, está el tema de, de que, pues, de ahí nace, Anabel, o sea, ahí que al final, se muestra la imagen, de la muñeca, esta diabólica de Anabel, y pues bueno, la verdad a mí sí, me hace un poquito, me saca dos que tres sustos, ¿no? La verdad, el conjuro, sí, pero el conjuro dos, ya no tanto, más o menos, ¿no? Y apenas en este año, va a salir el conjuro tres, que dicen que es la continuación, de esta saga, me calza un poco, de curiosidad, puede que la vaya a ver, pero, no voy a ir solo, eso queda claro. Normalmente, segundas partes, no son buenas, ¿no? No sé ustedes qué opinen, pero las segundas partes, y terceras partes, muy rara vez, en alguna película, llegan a ser muy buenas, pero, por lo regular, no, no, no la superan. Hubo el exorcista dos, hubo el exorcista tres, yo las vi, ya, nada que ver, ya no tuvo, el impacto, yo creo que el impacto, de esa historia, del exorcista, de esa película, de 1973, pues es precisamente, una niña de 13 años, ¿no? Tú ves a una dulce, una niñita, pues, que de repente, tiene la voz, este, como cuando, la muerte aquí, a mi lado, el señor del arte, está crudo, y que habla hasta más, más grave que nosotros, y la verdad, es que muy impactante, la película, ¿no? Pero, ¿sabes? Se me hace buen hábito, y que también, lo he de ver hace poquito, la de It, aunque no es terror como tal, no es terror como tal, pero se me hizo muy buena, la nueva versión, estoy hablando de la última versión, esta historia de Stephen King, que hace, no sé, igual, treinta y tantos años, es llevada, a la pantalla grande, yo llegué a ver, esa película tradicional, la primera, pues, de It, y, nunca me atrapó, vi pedacitos, no se me hizo buena, vi esta última, la segunda, perdón, el remake, que salió que hace dos años apenas, se me hizo buenísima, no sé si, igual compartan conmigo, los amigos que nos están viendo, pero se me hizo extraordinaria, ¿tú ya la viste? Sí, ya, de hecho, ya vi las dos, y sí, se me hace muy, muy buena, el tema de todo lo que innovaron, está padre, sí está padre, ¿cuál te gustó más? yo la vería, pero, o sea, hablando de It, hablando de It, pero ¿cuál te gustó más? La vieja, ah, la viejita, no, la vieja, yo creo que la vieja, es como, se ve el tema, de la ambientación, en aquella época, da un poco más de miedo, a pesar de que en esa actualidad, quisieron como remontarse, en esa época, no, me sigue gustando la más, la original, de eso, pero bueno, yo creo que hay muchas películas, por ejemplo, aquí, no las cosas, dice, americanas, películas americanas, hay varias, como la de Freddy, a mí la de Freddy, ya no me da miedo, no, no, pero son buenas, fíjate, todas las de Freddy Krueger, son muy buenas, hay algunas, las primeras de repente, sí te dan risa, pero te dan risa, en cuanto a los efectos, los comparas con los de ahora, y la verdad es que, ha evolucionado muchísimo, esto de los efectos visuales, pero son buenas, las pesadillas en la calle del infierno, las de Amityville, ¿sabes también cuál es extraordinaria? La de Poltergeist, ¿viste Poltergeist? No, Poltergeist no la he visto, hombre, no te la pierdas, igual, la viejita, o la nueva, pero ahí, yo estoy de acuerdo contigo, en el caso de Poltergeist, la viejita es extraordinaria, es muy buena, exacto, oye, y aparte, la cancioncita de Freddy era, una, dos, 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 y se hizo de su madre, no le corro, la neta, si te daba miedo, si te daba miedo, pero bueno, oye, Abigail Feragoso, dice, Abby, mi querida Abby, que estoy conectada, saludos sobrevivientes, noche de brujas, el día de hoy, si, noche de brujas, ya mis tías, se están poniendo a todos, no, no es cierto, no es cierto, las quiero, y pues bueno, este, dice Diego, dice Jiménez, exageraron en la animación de It, es lo que te comentaba, no sé, yo me quedo con la antigua, con esta sí, a pesar de que tiene como más animación y efectos, yo creo que se llama, soy de la vieja escuela, de la old school, pero buena, buena también, lo que me gustó es que no cambiaron la historia, que respetaron ese alineamiento, que no me gustó. Pues sí, pues mira, el chiste es, yo creo que el día de hoy, señor del arte, se usa, pues ver películas, bueno, hoy y mañana, ¿no? Ver películas de terror, comer palomitas, aguantar, yo los reto a que, a que solitos en su sala, solitos, digo, porque aparte no podemos invitar amigos por esto de la pandemia, pero que solitos se vayan a las 12, de la noche, a ver el exorcista, con unas palomitas, solitos, con todo apagado. Bueno, pues va, yo creo que muchos de, de, de Godines de la edad de 30, pues sí van a ver como al inicio, y se van a quedar que sonen, la mesa, ¿no? Van a estar, ¿no? Pero, pues cuéntate, o sea, y que nos manden una foto ahí al inbox de UNE Radio. Ándale. Pero bueno, oye, díselo, díselo, las cosas que la canción de Freddy Drueger, Freddy, fue tu trauma. ¿Por qué? Tu trauma. Tu trauma. Tu trauma. Ok. Díganme que está aquí, este, a ver, Tomás, buscando unas de Freddy, y, y dice que esa se llama, eh, Freddy is coming. No sé si esa sea la canción que decías, ¿no se alcanza a oír? Sí. A ver. ¿Te alcanza a oír o no? Mucho. Porque la que tú dices era como de niños, ¿no? Ah, sí, sí, de niños. Si le pones, este, Tomás, si le pones ahí, uno, dos, tres, cuatro, Freddy viene por ti y te aparece. Ok. A ver, pues que a la sí, uno, dos, tres, Freddy viene por ti. Porque esa es otra de Freddy, pero no, esa no, nada que ver. Esa no es rockera. Esa me gusta. Esa no es rockera. Se me trae. Ajá, exacto. Voy a tomar un poco de té, porque ya me dio un poco de... Qué rico, ¿eh? Hombre. Qué sabroso. Ah, qué calaverita tal mamila. A ver, otra vez, salud. 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 Ah, pues, saludos, Dios. Ahí está. Hombre, qué sabroso. Te desempatúchil. De tanto que bajaste, de tanto que bajaste de peso, mi querido señor Lito. Hombre, efectivismo. La, la, la dieta que me dio de patas fitness, nos afecta. Oye, de tanto ser, así era la de la dieta, no así, ¿no? De tanto ser así. Pero es así, Lito. No, así, eso está acá. ¿No es con esta? No. Y bien que me lo grabé, bien que me lo grabé. Oye, Samuel Hernández se está viendo, gracias. Dice, no las coja. Ah, ah, qué miedo. Esta canción es mi trauma, si me traumada, no las coja. Pero bueno, mi querido Samuel Hernández, un saludo, mi hermano, de no sé dónde nos viene, pero te mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Disfruten su noche, la verdad es que disfruten esta noche de brujas, mañana su palo, y disfruten también el día de muertos, que es de nosotros, las tradiciones. Estoy viendo si está la canción, Lito, pero no, ¿eh? ¿No está? Debe de estar, pero yo creo que la estamos buscando mal. O sea, como no sabemos cómo se llaman, pues no, la buscamos así, uno, dos, tres, Freddy's coming for you, o Freddy viene por ti, como sea, estamos mal con el título, seguramente, ¿no? Pero bueno, mi querido Lito, pues ya vámonos, mi hermano, ¿qué más? ¿Algo más que acotar? Perdón, señor Muerte, señor Muerte, ¿algo más que tenga que decir? Por el momento, nada, la verdad es que estoy bien, nada más disfruten su día, no chupen, no anden de locos, no chupen, no chupen, no chupen, no chupen cubrebocas, no chupen cubrebocas, porque hay mucha chamba, hay mucha chamba, y andamos saturados, y bajos de personal, tuvimos que recorrer a algunas personas, pero por favor, por favor, ¿no? Nada más ese mensajito. Ok, ok, ya estás muy cansado de tanta chamba, el señor, el señor, la señora Muerte, mejor dicho, ¿no? Es la señora Muerte. Ya siento que me estoy ahogando de tanto trabajo. Literalmente, literalmente. Oigan, hoy en la tarde, hoy en la noche, mejor dicho, a las nueve de la noche, tenemos un en vivo, va a estar bastante interesante, porque va a estar con nosotros Montserrat Moreno, ella es conferencista, ella es psicóloga, ella es tanatóloga, ella escribe en un periódico importante allá en Puebla, ella tiene un programa de radio, participo pues en un programa de radio allá en Puebla, en FM, y pues bueno, el caso es que nos viene de hablar, a hablar, perdón, un tema muy interesante, mi querido Lito, para que no se lo pierdan, que yo sé que vamos a empatar ahí con ella, porque las pérdidas contra la perfección, ese es el tema del día de hoy, ¿no? Para que más o menos se den idea de qué va este live, lo que Montserrat comenta, pues bueno, es cuando estamos nosotros inmersos en querer tener una vida perfecta, ¿no? Ser el padre perfecto, ser la madre perfecta, tener el trabajo perfecto, y qué pasa cuando nada de eso, o algunas de esas cosas no se te dan, cuando te divorcias, qué pasa cuando te corren del trabajo, qué pasa cuando el hijo no resulta ser lo que uno esperaba, o lo que la sociedad dicta, ¿no? Entonces va a estar bastante interesante, para que no se lo pierdan, nueve de la noche, hoy, hora del centro de México, y recordarles, señora Muerte, señor Muerte, que el lunes vamos a hablar, ya específicamente, de la tradición mexicana, de nuestro día de muertos, que es bellísima, que no tiene nada que ver con eso de los espantos, ni nada de eso, como lo hemos aprendido, pues, de allá de los Estados Unidos, y de los irlandeses, entonces el lunes igual no se lo pierdan. Miquiolito, ¿ya encontraste tú la canción? ¿Ya? Nada más que casi no se oye, mi hermano. A ver, espérame. A ver, déjame ver, déjame checarle. Ahorita te la consigo, aglántame. Es que mira, fíjate que esta canción es un poco complicada, pero porque nada más es un tramito, no es como una canción tal cual, pero, a ver, aquí está, y vamos a ponerla, aquí está, con los trenes. Ah, sí, gracias. Canta viva voz, leo a suelo, me desvamos, cinco, seis, me pido que reino, 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 uno, dos, canta viva voz, leo a suelo, mes, ustedes. How many O me pido que reino, me pido que reino, me pido que reino, me pido, me pido que reino, me pido que reino, me pido que reino, ya, veí lo más y veizo. Que sigan viendo cómo no. Pero bueno, así las cosas Me quedo amarito, algo más que acotar, agregar Nada, nada más que nos vemos Al ratito, a las nueve de la noche, que no se pierdan el live Señor del Arte, y el lunes Por supuesto, 2 de noviembre Y Día de Muertos, vamos a estar aquí Con ustedes, platicando Específicamente del Día de Muertos Y pues nada más, que usted, señor Muerte Ojalá que no tenga mucho trabajo Porque la gente ya nos va a poner El cubrebocas Ya vamos a hacer caso Y este, pues para que usted descanse Por favor, por favor Yo ya descanso en Paz Forever, ¿no? Pero pues ustedes no me alcancen No me alcancen, en fin Pues nos vemos, me quedo amarito Gracias a todos por haber estado con nosotros Y hasta la próxima Feliz, felices fiestas de muertos Adiós Bye bye